Conoce la verdadera razón por la cual Nicandro Díaz decidió sacar una pareja homosexual en la historia de Mi Fortuna es a Marte, la cual llegó pisando fuerte en su primer capítulo de estreno en México. La telenovela Mi Fortuna es a Marte se convirtió en una de las telenovelas más vistas, al lograr registrar la cifra de 3.7 millones en audiencia durante su primer capítulo en México. Mi Fortuna es a Marte es un remake de la historia colombiana que salió al aire en el año 2008 y que contaba la historia de una pareja de lesbianas, pero a pesar de que tenían planeado agregar estos personajes, a la última hora se decidió prescindir de estos personajes por temor de que no fueran muy bien recibidos por la audiencia. Otra de las cosas que reveló el productor es que ya habíamos visto pareja de hombres homosexuales en el horario de las 8.30, pero hasta ahora no habíamos visto parejas de mujeres, por lo que no sabíamos si era el momento correcto para agregar estos personajes a la telenovela. Y actualmente uno de los temas que más se están discutiendo es precisamente quién va a reemplazar a Carmen Salinas, luego de aquel derrame cerebral que ella sufrió recientemente. Las actrices que se están peleando por el papel es Silvia Pinal y Ana Martín. Esta última acaba de ser confirmada para otra producción de Televisa. Coméntanos ahí debajo tu opinión sobre este video y lo que te hemos contado hoy. Si quieres apoyarnos puedes convertirte en miembro de nuestro canal y ser un seguidor exclusivo. No te olvides de dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando subamos nuevo contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.